Hola, me llamo Anunciación Ongene Esono. Tengo 21 años y soy de Guinea Ecuatorial. Soy estudiante y como estudiante la educación es muy importante en mi vida, pero lo más importante es mi familia. Me gusta trabajar con organizaciones que ayudan a los niños a estudiar, a donarles material escolar, porque como dije, la educación es algo muy importante.